No te pierdas hoy, el próximo episodio de Hekimoglu. Dañaste a uno de los míos. Tú, hombre, insultó a mi hermano en mi cara. ¿Qué haces? Mi trabajo. Encontramos la manera de tener algo más de tiempo. El doctor cree que alguien lo delató con bajar... ¿Alguien de nosotros? Un nuevo episodio de Hekimoglu. Hoy, solo por Canal de Drama.